...suplantadores. Hay personas que se comprometen a hacer trabajo y no lo hacen. Hay personas que le dicen a usted que sí le van a hacer las cosas y no las hacen. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque son personas burlonas. Destápala y me la alcanza que mis hermanos del medio saben que estamos en familia. Mis hermanos del medio saben que estamos desde mi casa, desde mi hogar. No me da pena, hermanos, decir que mi garganta de tanto dar consejería se ha resecado, hermanos queridos. No me gusta hacer altares ni cosas que no son. Soy un hombre común y corriente. Soy un hombre muy directamente, muy entregado a todos ustedes. Por eso, gracias, hermanos, porque me puedo tomar una bebida refrescante. Hay personas que aparentan, uy, que no se vea esto, que no se vea lo otro. La marca no la dejo ver porque aquí no la permiten. Pero tomarme un fresco delante de todos ustedes me llena de confianza y de alegría. Porque hay que aparentar si el rico aparenta pobreza, el pobre aparenta riqueza, el vicioso aparenta virtud, el gordo quiere ser flaco, el flaco quiere aparentar ser gordo. Hermanos, lo que somos, somos. Vestidos de carne y de universo. Ustedes están llenos de debilidad. Yo lleno de conocimiento. Quiero seguir ayudándoles. Por eso sigan visitándome. Sigan asistiendo. Son aglomeraciones de personas. Lluvia de milagros en el Casanare y a nivel nacional. Porque tengo 24 sedes. Tengo 24 consultorios a nivel nacional. A veces pierdo la cuenta. A veces me dice mi secretaria, maestro, son 26. Otras veces me dicen son 27 porque han subido. Pero estoy en Bogotá, estoy en Boyacá, estoy en el Casanare, estoy en Barranca Bermeja, Cúcuta, Cali, Medellín. ¿Quieren saber mis direcciones? Se las doy privadas. ¿Por qué se las doy privadas? Porque no me gusta que públicamente nadie sepa absolutamente nada de lo que yo hago. Me gusta pasar por la calle desapercibido. Usted ve por la calle una persona común y corriente. No tiene que andar ni con la barba hasta el ombligo lleno de desaseo, ni con chanclas. No, hermanos queridos. Eso ha evolucionado mucho. Y en esta ciencia, en este mundo...